Hola, buenas tardes mis amores, como se encuentran todos por ahí. Muy contenta, muy contenta la tía Licha porque ya poquito para los mil. Aquí está la cancha de Valderrama. Se hacen los bailes, juegan pelota. Ahí entregan el dinero de los niños de las becas, de los descapacitados, de los de tercera edad. Aquí está su zócalo, muy bonito. Miren nada más, qué chulada. Buenas tardes. Buenas tardes, no te dije buenas tardes, no te salgo ahí. No, no te grabé. Sí, este, aquí venimos, miren. Ahí en el lugar. Si me llega a salir el video medio tembloroso es porque voy en mi sillita yo. Voy en mi silla, miren. Aquí venimos con Juanito. A grabarles un poco. Aquí es una casa muy bonita. La casa del hijo de don Efraín Reyes. Está muy bonita esta casa. Y Juanito, cruzale Juanito. Esta es la casa que les digo a mi gente, que está muy bonita. Y el color también. ¿Ya ven de cena? Y el color muy bonito también. Esta casa no sé de quién es, pero, bueno, sé de quién es, pero no me acuerdo de su nombre. Es de una amiga que me quiere mucho y también la quiero mucho. Gracias a Dios que yo tengo más gente que me quiere que la que no me quiere. Pero, pero con eso basta y sobra. Con los que me quieren me aprecian. Así es mi gente. Vamos aquí Juanito. Saludo. Juanito. Hola mi gente bonita. Ahora venimos a pasear con mi abuelita porque mi abuelita va a traer una amiga de ella y va a ir allá para abajo. No quiere ir sola. No quiere ir sola. Viene bien guapo mi Juanito. Trajimos a, a mi nietos a la doctrina. A la doctrina yo voy a visitar a una amiga. ¿Y una de cuánto? Una amiga que esa no es nada de presumida, nada mi gente. Risueña. Ella toda la vida pasa risueña, gracias a Dios. Camina el papá. Camina el papá que te voy a machucar. Camina el mi amor. Aquí andamos por las calles de Valderrama. Allá saludos para mi char de arroyo, mi chulo. ¿Qué te digo papacito? Pues me pongo bien mala hijo. Bien mala que me pongo. Me quiere pegar como depresión. No sé, pero me quiero estar nomás llorando. Estoy llorando. Allá saludos para Susana Camposano. Para mi chula Agustina Escobar, mi guía Fortuna. Para Salvador Gutiérrez también, saludos. Para mi amiga Eleazar. Para Eleazar Cornejo. Aquí vamos de bajadita, miren. Aquí vamos de bajadita. Juanito, camina el papá porque te voy a tumbar. Allá para mi amiga Marta también. Maguito Gómez, mi chula también. Gracias por esos ánimos que me das. Para Melio Orozco. Para mi amiga Luna Luna. Saludos, mi niña hermosa. Para Mar Evia. Para mi chulo Salvador Gutiérrez también. Allá para mi hijo Miguel Ángel que ve mis videos. Papá lindo. Que Dios te bendiga donde quiera aquí a mí, mi amor. Un par. Sabes que tu madre te quiere mucho. Él ve mis videos, sí ve mis videos, mi hijo. Saludos para mi hijo Francisco también. Te quiero mucho, papá. Mi hijo Nicacio también. Aquí andamos, miren. A ver estos cuchitos que ya están buenos para comer. Cuchitos carnuditos, miren. Bueno, bueno es para comer ya, eh. Ya, Yurka, esos no pasan, este. No, esos no, 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 no llegan a enero. Cuando ya se los van a hacer carnitas. Hay otra casa bien bonita, mira. ¿Quién sabe de quién será? Una casa muy chula. Melio Orozco, mi chula, saludos, saludos para tu esposo también. Que se suscribió a mi canal, muchas gracias, señor. Dios lo bendiga. Bienvenido al canal de la tía Licha. Y ahora también de la tía Licha. De la tía Licha, de la prima Licha. Porque muchos me dicen prima, me dicen mami, tía. Y hay mucha gente que me aprecia. Yo también los quiero mucho. Para Susana Campuzano, creo que ya te mandé saludos, mi niña. Para esta... Para Mar Evia, también saludos. Saludos para Roberta López, creo que ya también la mencioné. Ay, tengo la cabeza toda... No crean que ando muy bien, mis amores. Ando muy bien, pero pues... Yo ando a grabar mis videitos. Les digo... Ahorita salí porque acompañé a mi hija... A traer a sus niños a la... A la doctrina. Y aquí voy, aquí voy. A ver una amiguita. Ahí se quedaron a la doctrina con... Y mi hija también se quedó allá esperándolos. Ya vengo conmigo, Juanito. A ver, Juanito, ¿a dónde vamos? Aquí vamos a ir a ver. A la amiga de mi abuelita. ¿Cómo se llama, mi amiga? Echaz una risita, una risita. Ay, qué chula risita, mi amor. Mira, un pollito chiquito. Ajá. Pues aquí vamos, mi gente. Ya nos falta poquito para llegar. No, que poquito. Justo, justo, ya. Ja, ja, ja. Ya te regalaste de caminar. No aguantas nada, chales. Yo pensaba que vivías aquí. ¿Eh? Te gusta aquí también, mira. Aquí vamos llegando, gente hermosa. Mis amores, mis amores, para todos aquellos que me quieren. Miren. Miren, qué bonito se ve ahí. ¿Cuánto nos falta? Voy a entregar. Un poquito. ¿Eh? Un poquito. ¿Qué te regalaste? No. No te regalaste de caminar. No raspe los zapatos, papi. O sea, a un lado, si no, me van a machucar los carros. ¿Qué? ¿Qué? Esta casita está bonita. Esta casita está bonita, dice Juanito. ¿Qué otra casita está bonita? Qué hermosa se ve una casa con plantas, la verdad. Muy bonita. O la puerta también está bonita. Bonita, bonita. Luego las sombras quedaron tan bonitas también. ¿A dónde vive Alma? Yo no sé a dónde vive, gallo. Yo tampoco. ¿O vive allí? No, ahí no vive. ¿Ahí? No. ¿Ahí? ¿Aquí? ¿Aquí? Ándale, ahí sí vive. Pues ya llegamos aquí con mi amiga. Grítale, grítale, grítale. Grítale, te va a cortar un perro. Ya llegamos, pero creo... Me voy a quedar afuera porque mi silla no va a entrar ahí. Está muy bonito aquí. Muy lindo, muy linda. Aquí está mi amiga sola también. Ella se pasa sola como yo. Tiene su hija, es catequista ella. Ahorita ella se queda dando la doctrina a uno de mis nietos. ¡Hola Alma! Le digo, vengo a ver una amiga que se risueña. Esa nunca se pasa con... Pásate para acá. Le digo a Sandy. Le digo Sandy. A ver papi. Y mira. Ya le llevo las gordas a tu mamá. ¿Las qué? Las gordas. ¿Qué? Te traje esto. Te das un pollito con chimpa. Ay, muchísimas gracias. Y te traje las gordas. Ay, gracias. Dice Alondra. Abuela. Mira, ¿para qué le llevo a esas gordas a alma también dura? Le digo, mira. Ella me dijo. Y ahorita le dije a Sandy. Mira Sandy. Ya tu mamá que se come dos resorteras. Para que se vayan a las huilotas y haga la chimpa con las gordas. Van a matar a huilotas. Sí, va. ¿No tiene un gancho? No, no sé. No, ahorita. Están verdes, papá. Están verdes. Ya digo que vengo triste porque no voy a poder subir. Sí, papá. No hay ni sombra. Ahora ya llegué. Que no se fue de ahí porque está. Ay, qué chula está la corona de Cristo. Miren. ¿Qué le echas a algo para que se ponga así de chula? ¿Qué le echas a la corona de Cristo, Javi? Agua y abono. Ah, ¿le echas a abono? Sí. La mía nomás no quieren, amiga, y no quieren. Le pongo abono y le echo, como hago, jugos verdes. Ajá. Todo el desperdicio, la mamá. Mira. Ah, ¿a poco? Sí. Mira qué chulada. Sí. Que se sienta bien linda, sí. Sí. Pues esta es mi amiga, gente bonita. Allá para sus familiares, ojalá la vean. La vean allá sus... Tienes hermanos, ¿verdad? Sí. Bueno. Sus hermanos, la vean allá, sobrinos. Un nieto todavía no tiene. No, dale. Ajá. Aquí está mi amiga, vamos a cotorear un ratito con ella, ¿eh? Bueno, mi gente. Aquí estoy con mi amiga, estamos aquí platicando. Pasando la tarde. Que les platico, que la otra vez fuimos a cenar. Ella y mi amiga es igual que yo. Es igual, llegó un señor ahí pelón. Ja, 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 ja. Llegó un señor pelón ahí, pues. Ahí me entró una basurita en el ojo. Y el señor... Estaba cerrando el ojo. No, almita, yo... No se lo cerré, almita. No, 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 no. Él quería ser mi novio. Anda, a ver. Ajá. Ah, pero luego se dio cuenta el señor que cerré el ojo. Ajá. Ajá. ¿Qué dijo? ¿Él? Ajá, ¿qué dijo? Pues déjate el hecho de que no me acuerdo. Ya sí, ya sí. Ya sí. Ya te vi. ¿Qué cosa? Ya te vi que me cerraste el ojo, dice. No, es que me entró una basura, le dije yo. Ajá, ajá. Ay, no. Es cierto. Mi amiga, está suelita también, mi amiga. Está sola. Ella es cuñada de mi comadre Elena Blocks. Por los que no la conozcan, ella es su cuñada. Ella ya quedó solita, quedó viuda, bien jovencita. Pero es muy buena gente ella también. Y le digo a Juanito, vamos a visitar a Almita, a su casa, le digo. Pero ya se quiere ir, le digo que se lo van a robar. ¿Verdad, Juanito? Sí, a mí me van a dejar. Sí. Oye. Oye, a ver. ¿Tú ya has estado Ramona? No, yo porque no quiero. Es bien huevón, ¿verdad? Muy bien, mi amor. No, Juanito, buena gente. No, yo no voy a creer porque fue chiste, pero mi hermano la es greño. ¿La es greño? Sí, pues, malo, Juanito. ¿Ya ves, Juanito? ¿Y qué te ves? Vamos a ir a Ramona que te lleve, vas a ver. Yo no. Yo no sé ni pasar conmigo. Y así es mi gente hermosa. Así es. Aquí vive ella, solita con su hija. Ellas dos viven aquí. Juanita manda al palmo. ¿Para dónde? Palmo. Si nos agregamos, no hay tres, ¿eh? No hay tres, no hay dos. Así es como nos quiere la gente. Que seamos sencillitas, como somos, chula. No, pa' qué, mira, pa' qué vamos a arreglar bien elegantes acá, con lo que no somos. Entonces, mira, como somos humilditas. ¿Para qué uno es? Demostrarlo exactamente, demostrar lo que uno es. Porque hoy te van a ver bien arreglada, a rato te topas con alguien. Ay, Jesús, está bien greñuda, mira. Mejor así, así como está, muy chula. Sí, va, así es. ¿Quién me da un saludo para tu familia, Almita? Pues a mis hermanos, si es que me llegan a mirar. Y a toda mi familia, pues, porque tengo mucha familia. Por parte de mi mamá, de mi papá, en el San Juan, en todo el mundo. Me escucharon, Almita, le mando salud a sus hermanos, familiares allá, todos que la vean. A la familia Barrera Jaimes. A la familia Barrera Jaimes. Mucho salud de parte de ella y mía también. Así es. Así es. ¿Y qué, entonces vamos a ir a cenar? Sí, vamos. ¿Y si cae el novio otra vez? Ándale. Pues a ti fue. No, yo estoy muy joven para casarme todavía. Ándale. No, 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 yo ahorita no quiero. Mira, Ramona, yo estoy joven todavía. ¿Sabes cuáles años tengo? Estoy joven, tengo 55 años. Sí. ¿Y con nietos? Mi nietos. Sí, pero no. Mira, mi nieto, ya no me anda, pero padre. Bájate, papi, bájate. Pásale, papi, bájate. ¿Quieres 55 años? Bueno, yo paso 50. ¿Y cuándo? Ándale. ¿Pues vas a voltear? Cálmate, amigo. No estoy viviendo. Ah, guachi, de veras. Que no es malo, mi nieto. Toma una paella para tu mamá, eh. No estás quieto, eh. Ya me anda volteando. La mamá de la iglesia. ¿Eh? ¿A dónde llaman? La mamá de ese niño. ¿Está llaman en la iglesia? Le vieron a la madrina, ella, de la huachita. ¿Quién? De la huachita de aquella. No, ella va, ella, su niña va a... ¿De la primera comunión? No, ella va a hacer la confirmación, la niña y el niño en la primera comunión. ¿Este o el otro? No, el otro, el morenito. Sentimos todos los pies y por eso me mandaron para acá. ¿Este, Juanito? ¿Se vino a la peguincha, papi? ¿Verdad? Me acompañó el abuelo. ¿Cuál? ¿Yo? Ay, celoso. Que no me busques novio. Ándale. Ya oyeron mi gente y dice, Juanito, me está diciendo en el oído que... No te busques novio. Dice, no te busques novio. Ya no dijo ni novio, dice novio. Pues sí, Juanito, para que te mantenga. ¿Eh? Ahí traes tu guardado. Es mío. Mi abuela. Juanito, ¿por qué no quieres que busques novio? ¿Ah? ¿Por qué? Ya, va a ser... ¿Ah? Para que tengas un abuelo también. Sí. No quiero tener abuelo. ¿No quieres tener abuelo? Para que no me dieran dinero. Le voy a decir que te dé dinero a mi novio. Pero después te va a dar. Sí, le vamos a decir a mi novio que te dé dinero para que lo quieras. Para que te inviten la cena. Interesado, Juanito. ¿Por qué no le dan dinero los novios, dicen? Aquí estoy en Valderrama, mi gente, queriendo cenar, pero miren, se juntó a harta gente y estoy aconmojada que el cielo, miren cómo está. Quiere llover. ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Para irme. Aquí estoy. Ahora para irme. Estoy con mis amigas. Ella es su hija de... Te vas a ir volando. Es su hija de alma, de alma mía. Hola. Le digo alma mía. Pero no, pues cuando vamos a ir, hay mucha gente. Me vine primero yo, según. Andale. Pero vos es la última. Sí, va. Aquí les comparto de lo que estamos comiendo, miren. Allá mi amiga, aún... Ah, la pieza de pollo. Las patitas. Te echaron los percances. Ay, chula, tú también. Un guacalito, un guacalito, nada más. Ya están comiendo. Y yo, pues yo, nada más esto, miren. Una caderita con... Muchos taquitos, ¿qué o no? Con orden y media. Un taquitos, ajá. Nada más ando bladito con frijolitos. Me pedí una cadera. Cállense que la que me iba a invitar era a mi hija y no ha llegado. Y yo estoy comiendo. Pues yo creo que vamos a quedar aquí empeñada. Ojalá y venga. Gracias. Sí, voy a lavar trastis para desquitar la comida, mi gente hermosa. Bueno, mi gente hermosa, ya llegamos de cenar. Le damos los niños a la doctrina. Ya llegamos, gracias a Dios. Pero, ¿qué creen que nos pasó? Nos tardamos, porque el carro ya no quiso jalar. Es la pila la que no le sirve, ya. Hasta que buscamos que nos pasara corriente. Nadie quería. Ay, mamá, espera, me estoy grabando, papá. Hola, mi gente. Nadie quería pasar los cables. Pero, gracias a Dios, ya estamos aquí en la casa. Aquí está mi nieta que lleve a la doctrina. Juanito y mi otro nieto que lleve a la doctrina. Son dos nada más. Uno va a hacer su primera comunión y el otro va a hacer la confirmación. Por hoy, gracias a mi Dios que llegamos. Yo también nos voy a querer prender, van a ver. A ver, apaga la madre. ¿Voy a la prender? Tu boca está caliente, viene caliente. Pero ya para mañana, ya para mañana ya no prende, mi gente. Pero ya me dijo el mecánico que es la pila, la que no le sirve. A ver, ¿cómo le brilla los ojos al perro? Ay, qué feo. Paloma. Ay, los ojos de la paloma, yo también acá. No, pero de lejos se le ve. Sí, pues, vete cómo se le ve. Paloma. Ay, pues, chula. Dile, mamá, que esa perrita es de... Paloma. Es como la de gusto cuando llegamos. Mira. Ay, mi paloma, mi paloma. Mira, mira. Mira, vete. Mira, vete, yo te conozco viendo todos las perrillas. Mira. Ay, ¿viste? ¿Cómo le brilla? Sí, brilla. Mira la paloma, mira. Paloma. No. Cámate, cámbate. Paloma. Paloma. Sí, sí. Te va a tumbar, Juanito, ¿eh? La verdad, Juanita. Sí. ¡Ay, no! Pues ya llegamos, gracias a Dios. Y a mi virgencita linda de Hualupe. Llegamos con bien. Pues nos tardamos, pues ya nos descargó. No, Paloma, no. La batería no sirve. Vete, vete, vete. Olé. Te va a tumbar, papi. Vete. Olé. Ya, manito. Bueno, buenas tardes, mi gente hermosa. Hoy les voy a platicar, voy a platicar con ustedes. Me quedé solita, mi nieto se fueron a bañar con su mamá. Y me tomé el tiempo para, en esta libretita, apuntar a todos mis amores, porque a todos los quiero. A todos mis amores. Me llené unas cuantas hojitas, ¿verdad? Pero quiero mandar saludos y bendiciones para cada uno de ustedes, ¿eh? Me puse mis lentes porque no veo muy bien. Y ya, eso ya les faltan ya, como que ya han dejado sus lentes con más aumento. ¿Saben por qué? Porque ya tengo mucho tiempo que no les mando saludos. No importa que el video se vaya en puro salud. Eso no me interesa, ¿eh? Pero yo les voy a mandar saludos. Vamos a empezar. Aquí tengo, ustedes ven, miren. Tengo esta hoja que me llene dos socas y acá tengo más. Estoy un ratito escribiendo los nombres porque puede ser mi olvida, mis amores. Pero vamos a empezar con... A ver, tengan metadita paciencia. Yo quiero mandarle saludos a Melio Orozco que dice que yo ya pegué el chicle. Ajá, ya pegué el chicle. Saludos a tu esposo, mija, también. A mi chula Agustina Escobar. Mamacita, te mando un fuerte abrazo. Que está muy contenta porque ya le llegamos a mil suscriptores. Gracias a Dios y a todos ustedes que me apoyan. Y espero me sigan apoyando. Y no se arrepientan de verme conocido y que me sigan dando sus likes, mis amores. Gracias, Guti, gracias. Allá saludos para... Oshalia Cavanzo. Para la prima María Jaime, saludos y bendiciones, chula. Aquí también saludos para Lucena Campuzano, que dice que no le haga caso a las íbolas ponzoñosas. Para Roberta López, hasta Florida, Sebastián, saludos, mi chula. Para mi chulo Bolívar Urquiza, de Tulsa, que dice que le gustan mis videos. Y gracias, mijo, por el regalo que tienes para mí. Muchas gracias. Dios te socorra mucho más. Por ese regalote que me vas a mandar, mijo. Muchas gracias. Para el de Moria Rodríguez, mi chula, saludos. Saludos para Marina Escamilla, de Chicago. O sea, ese va el saludo. Saludos para Mariana Moreira, dice aquí. Que no sal de tu casa, mi hija, por lo del virus, ¿verdad? Sí, pues está muy peligroso. Pero hay que tener fe en Dios, no hay que perder la fe. Algún día vamos a volver así como dicen. No a la normalidad porque no estamos locos, ¿verdad? Pero, primeramente, Dios va a limpiar toda esa enfermedad que está ahorita, mi hija. Ya lo verás. Saludos para mi chula Lorena Benítez. Que dice, dice, mía, que a lo mejor es la menopausia. No, ya pasé por todo eso. Ya la menopausia, ya le dije adiós, pa' va, y le dije. Me le dije y me dijo. Este, para Liliana Gómez, saludos también. Para Tere Ballesteros, te mando mucha salud, mi hija. Para mí, yo pienso que tú eres Tere Ballesteros, hermana de Dani, ¿verdad? De Daniel. Para Braulia Carvajal Benítez. Dice que le gusta mucho mi casa, mis videos, que quisiera estar aquí conmigo unos días. Pues aquí te espero, mamacita. Aquí tiene su pobre casa y mira, mis brazos abiertos para recibir. Vas a ver, que no te vas a arrepentir. Aquí te espero, chulo, el día que gustes, mamacita, ¿eh? Saludos para Marta Cruz, para Claudia Moreno, para Tery Ramírez. Saludos para, aquí tiene una A y una P, que le gustan mucho mis videos también. Allá para la prima Claudia Benítez, que dice que quiere un pollito de rancho, pues nomás de que venga, chula. Yo te guiso tu pollito de rancho, vas a ver que sí. Como lo quieras, en arroz, en chile rojo, en chile verde, yo te lo guiso primeramente, Dios. Ya que vengas. Saludos para María Cabrera, Jani Méndez, María Ayala, para María Ayala, que me dice que tenga paciencia a mi niña. No la regañé, mi hija, ese día que ella me estaba haciendo estaco, yo no la regañé. Tú no le pusiste mal comentario, no, tú me estás dando un consejo, ok, lo escucho, lo escuché. Pero muchas me pusieron que yo regañara a la niña, yo no la regañé. Sino simplemente yo le estaba diciendo que no, que no aventara las tortillas porque le podía caer grasa caliente, ¿sí? Pero nunca la regañé. Gracias, mi hija, escuché tu consejo, ¿eh? Aquí me, ay, ya me escocé la cabeza. A ver. Para Celia Ochoa, para Noemí Hernández, salud para María Salgado, Verónica Esparza, Diana Varejas, dice aquí. Saludos para Maguito Gómez, mi chula, también, un abrazote. Para Noemí Hernández, para la señora Lucy, que siempre pide que, por favor, me dejen su like. Ella siempre pide, por favor, apoye, le deje su like, así dice ella. Para mi Charly Arroyo, mi chulo, mi niño hermoso, te mando muchos saludos, muchas bendiciones. ¿Qué te puedo decir? Sí, mi hijo, sí, la semana pasada me sentí muy mal. Nomás quería estar llorando y llorando. Nomás, mírame, ahorita estoy solita. A veces la soledad como que me... Soy como el quelite, como que me desmaya. Sí, chulo, pero le voy a echar ganas. Gracias por ese cariño que me tienes. Bendiciones. Un abrazote para ti, para toda tu hermosa familia. Me saludas a... A mi chula, María de la Luz, tu esposa. Saludos para Dora Ortega, para Marta Rodríguez. Ay, Dios mío. Marta Rodríguez, que dice que le eche muchas ganas, que... Porque yo le digo que a veces ya me dan ganas de dejar todo esto, porque... Es que yo no salgo, mis amores. Yo no salgo por allá a grabarles paisajes bonitos. Pues yo no puedo. Ustedes ven que yo no puedo caminar. Yo caí todos mis videos aquí en mi casa. Cuando salgo por ahí, tardito por ahí a visitar a mi hija. Pero sí, chula, gracias por ese cariño que me tienes también. Y le voy a seguir echando más ganas, vas a ver. Ya le llegamos a mil suscriptores. Y esperemos llegarle a más. Saludos para Balbina Molina. Que me dice que es pura gente de corazón. Para María Luna, Raquel Vázquez, de San Antonio, Texas. Saludos, mi hija, y abrazos. Bendiciones. Karina Luna, creo ya la menté. Saludos para Clarita Jaimes. Para Gregorio Villanueva. Saludos allá para Ideas con Denise. Que le da coraje, mi chula. Dice que le da coraje. ¿Por qué? Le ponen malos comentarios a su maestra. Eso no le gusta a ella, que le pongan malos comentarios a su maestra. Para Norma Grandes, para Bolívar Orquiza, otra vez más, mi hijo. Él me tiene un regalo. Dice que le tiene un regalo que ya su primo me lo va a traer, porque él ya le dijo a su primo que si me trae el regalo. Y le dijo que si en diciembre me llega un regalito. Vamos a ver y lo voy a compartir con ustedes, mis amores. Saludos para Suya77, dice aquí. Para Nina Contreras. Dice que su esposo vio mi video y que le gustó mucho. Uh, que me echaba hasta flores su marido. Al último se empezó a reír de mí, porque dice que al último día que acabé de pintarme y todo, este, me di cuenta que estaba mascando chicle. Ay, mi hijo, de veras. Bendiciones, eh. Muchas gracias por apoyarme. Dice que le eche, que le eche muchas ganas. Saludos para Eleazar Cornejo Guzmán, también, mi chula. Para Alicia Palacios, mi tocaya de Aguascalientes. Dice que hay pura gente buena. Pues para allá me voy a ir contigo, chula, porque aquí no, aquí no hay tanta gente buena. Llévame para allá para tu tierra, mija. Sí, porque aquí, la verdad, no hay gente buena. Y qué bueno que para allá todos son buenos, mi niña. Qué bueno. Llévame para allá contigo, mi corazón. Saludos para mi hijo Miguel Ángel, mi amor lindo, mi corazón. Sabes que te quiero mucho, mi vida. Tú ves mis videos. Me pones tu like, ¿verdad? Gracias, mi niño, que Dios te bendiga donde quiera que estés y a cada paso que des. Que te cubra con su lindo manto, mi padre lindo, mi virgencita linda de Guadalupe. A todos, a todos, bendiciones para todos. Saludos para Rubí. Ramírez. ¿Qué quieres saber por qué no camino? Ok, mija, voy contestación a tu pregunta. Mira, yo no camino porque cuando tenía yo dos años de edad me pegó esa enfermedad de la poliomielitis. Entonces le pegó a mucha gente en ese tiempo. Pues, gracias a Dios, muchos pudieron caminar, levantarse donde estaban tirados, ¿verdad? Yo caminaba con muletas, con muletas. Pero tú sabes que con el tiempo uno va engordando, uno va debilitando. Entonces, este, yo me caí y yo nada más usaba una muleta de este lado izquierdo. Entonces, fue cuando me caí y todo este hombro se me salió para acá. Tenía la bolota bien grande. Y ya de ahí para acá ya no pude caminar, hija. Ya no pude caminar, entonces fue que estoy en silla de ruedas. Salud para Marta Díaz, para Gloria Arruelas, que quiere que le cante la canción del libro abierto. Nomás deja que vaya, mija, sabes que no soy artista, pero con todo, con todo mi corazón, yo te la voy a cantar. Ya lo verás. También tengo un pendiente con mi guachito Charly Arroyo, de cantar la luz de tus ojos para su linda esposa. Y lo voy a hacer. No se me olvida, mis amores. Para Carmen Pérez, saludos para Ophelia Hernández. Es una nueva seguidora. Bienvenida a mi canal, mija. Espero veas todos mis videos y ojalá que te gusten y me sigas apoyando, ¿eh? Ay, ay. Aquí me pasé unas. Me pasé unos aquí que no estudié o ya estudié. Sí, para mi una luz ya le mandé saludos. Mi Charly Arroyo. Allá para mi Tito Vlogs. Para mi Tito Vlogs. También saludos, chulo, bendiciones. Para ti, para toda tu hermosa familia. Y vas muy bien. Vas a hacer unas cosas muy buenas, ayudando al que no tiene. Está muy bien eso, me gusta. Mira, la bendición viene de ahí arriba, papacito, ¿eh? Échale ganas. Que Dios te cubra con su lindo manto donde quiera que tú andes. Te lo deseo de todo corazón, Tito. Gracias, gracias por todo lo que estás haciendo, ¿eh? Espero mi despensa, Tito. Y mis pantuflas, ¿eh? Ah. Esta ya la estudié. Ya creo, mis amores, estudié todas. Sí, ya la estudié todas. Y si a alguien me faltó más, mis disculpas, con paciencia. Yo voy a seguir, este, buscando ahí en los comentarios quiénes más me faltan. Y para aquellos que me ponen más los comentarios, Dios los bendiga también, mis saludos. No se me quedan. No se me... ¿Cómo se dice? Yo no sé guardar... Yo no sé guardar odios en mi corazón. Yo no sé guardar odios. La verdad no sé. No sé qué es odiar. ¿Sí? Yo aquel que me maldice, que Dios los bendiga. Y aquel que me... Bueno, ya no digo nada. Voy a chillar casi. Les prometo seguir adelante, como ustedes me dicen. Echarle más ganas. Y voy a subir otro video muy pronto. Muy pronto otro videíto más. Y espero me sigan apoyando. Y denme su like. Suscríbanse al canal. Muchas gracias. Ya ven, ¿por qué les digo pues que ahorita que estoy solito estoy mandando los saludos? Porque ahorita hay más... Están pasando más... Por ahí estoy al pie de la carretera. Al pie de la carretera. Qué mal les quería decir. Qué mal les quería decir. Pues sí, mis amores. Por ustedes les voy a echar más ganas. Muchas ganas. Ya vamos a mil. No importa que me haga un año para poder monetizar algún día mis videos. No importa. Me gusta sus buenos comentarios, su cariño que me tienen. Siento tan bonito, la verdad, cuando estudio buenos comentarios. Por ahí me pusieron ahí también en un comentario. Ah, pero dice, pero qué tal. Que les gustan puros comentarios buenos. Pues ahorita ya me gustan buenos y malos, mis amores. Ya, porque todos valen. Todos valen buenos y malos. Y... Y no voy a contestar ningún comentario malo, se los prometo que aquel que me ponga un mal comentario que Dios lo bendiga nada más, pero no lo voy a contestar. Los quiero mucho. Y todavía hemos terminado el videíto. Vamos a seguir más... Voy a salir a un mandadito al rato y les sigo grabando más, mis amores. Bendiciones. Besos para todos. Todavía no terminamos, eh. Mi Charlie, espero que te haya gustado el regalito que te mandé. No fue mucho, pero te lo mandé con todo mi corazón. Muy chulo. Bueno, mi gente hermosa. Yo le paré tantito con los saludos porque me dio hambre. Me dio hambre. Y como estoy solita, me fui a hacer según los huevitos estrellados, miren. Lo quiero compartir con ustedes. Más que se me pegó, como no tengo de... Si tuviera una cacerola de esas que no le pegan las cosas, que bueno, porque lo haría con menos grasa porque pues me hace daño, ¿verdad? Pero se me pegaron, lo estoy despegando a poder seguir. Unos huevitos que me voy a comer. Voy a ver si ya mis... mis tortillas están calientes, porque... la huevona las puse a calentar en el microondas. ¿Ustedes creen? Vamos a ver. A ver si no me quemo. Como estoy solita, a las tortillitas poquitas para mí sola, miren, mis amores. Va a córmela con mis huevitos estrellados. Es que ya es tarde. Cuando digo que estoy diabética, me da hambre y pues no puedo malpasarme porque cuando me malpaso, luego me duele mi cabeza. Me duele mucho mi cabeza después. Y dije, me voy a hacer unos huevitos mientras y luego les seguimos con los saludos. Pues les comparto, mi gente, para los que están comiendo ahorita, provechito, ¿eh? Yo voy a comerme unos huevitos según estrellados. Fueron batidos porque se pegaron. Dije que son estrellados. Es que la cacera no sirve, no es de teflón. Hola, hola, mis amores. Miren, aquí anda la tía Licha, la prima Licha para muchos. Vine por mis niños a la escuela porque ya salieron. Todavía no hay clases, bien, bien. Más por ahí como cada mes, cada dos meses vienen los maestros a dar una vez nada más o dos veces. Unas cuantas horas. Y aquí me los traigo. andan juntando botes ellos. Ya tienen ya diciéndome, abuelita, dice, vamos a juntar fierro viejo, dice. Queremos dinero para comprar chispitas. No sé, papi. Para comprar chispitas, dice. Y ya tienen ya diciéndome, les maldigo en la tarde, mijo, cuando está el sol caliente. Pero ya ahorita que vine por ellos, me diría que había tus botes y les vamos a juntarlos, papá. esa. Esa. Ahí está otro, Juanita. Así de que uno va por un lado y aquí ya juntó hasta una tina vieja, miren. El fierro, el fierro se vende aparte. Ese que es a dos pesos el kilo. Y ya el del bote, pues nunca sube. Nos lo pagan a doce pesos el kilo. Bien barato. ¿El qué? No, quemado no, papi. Dale, porque para allá hay más botes. Y aquí andamos, mi gente hermosa. Ya es la tarde, ya sí vamos con mis niños a juntar fierros viejos por allá. ¿Ya te cansaste, papi? Entonces no te vas a comprar chispitas ya. Mira, aquí es un ayudante porque la ayuda es un hijo. Ah, sí. Allá, por ahí, papi, eh. Dale. Bueno, mi gente hermosa, ya llegué con mis hijos aquí, gracias a Dios. Llegamos con bien. Ya Juanito, José juntó una tina vieja para vender el fierro viejo. Pero acuérdate que les pagan a peso el kilo. A peso el kilo. Y llegamos. No, papi, no lo vacíes allí. ¿Eh? Te lo vas a llevar ahorita para tu casa. Juanito. Están contentos que ya juntaban la alza. A ver, Juanito, ¿qué juntaste? La tina, Juanito. Ya juntó una tina, miren. Pero les digo a mis niños que cuando vendan no vendan todo revuelto los fierros con los con los botes porque del fierro lo pagan a peso el kilo, creo a peso o a dos pesos. Y ya el del bote el aluminio lo pagan a doce pesos que no lo van a hacer tarugo. Le digo a mi hija que se ponga lista. Ya la tarde, ¿vamos a ir a la tarde a juntar? Están pues que van a juntar al rato, mis niños. Que les den like y que compartan, ¿verdad, mi amor? Ya, casi media bolsita de bote ya. Es dinero, es dinero el bote. Hay que juntarlo. Bueno, pues gracias a Dios. Y llegamos a mi casa que es la suya. ¡Ya le he tocado! Aquí andamos. Mis amores, aquí venimos por unos postes. Unos postes que me vendieron para ponerle cerca a mi casa. Miren qué hermoso está para allá. Está muy lindo, lindo para allá. Los cerros, qué bonito se ve. Aquí, pero ya nos metimos con un aguateo. Vengo bien aguatada, mi gente hermosa. Aguatadísima. Así nos poncha una llanta por acá. ¿Ya me viste, hija? ¡Se me sienten! ¡Ah! Ya me dicen, hasta de arriba de un palo. Puso arriba de un palo. Ya, ya los hallamos, mi gente hermosa, los postes. Están allá. ¿Cómo está de bonito, miren? Pero ya vengo muy aguatada, mucho, muy aguatada, mi gente hermosa. ¿Ahí? ¿Ahí? Dígame, dígame. ¡Ay, ay, 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 ¿Ahí? A ver si no me está arca la mija. Miren, papi, ¿cuántos tronadores hay ahí, amores míos? Mira, de veras. ¿Cuántos tronadores hay ahí, hijos? ¿Y ahí? A ver, no, 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 son tronadores, les gusta a los niños agarrarlos y apachurrarlos para que truenen. ¿Ahora? ¡Una de dientes! Ahí está, ahí está esa guatada, jejejeje. Estoy bien aguatadísima, yo ya. Ahí está todo estuado, que escondeme eso, ¿Chayotillo? Oh. ¡Mami! ¿Qué muchacha? ¿Mam? Sí. ¿Mam? ¿No van a ir dentro como chivitos? Tienes chivitos, papi. ¿Ahí? Un poquito más. ¡Ele! ahí vienen también mis nietos también se vinieron con nosotros uh, le quedó en esta bosquera miren dónde quedamos ahora vieron esta bosquerota, miren nada más cuánto pasto muchísimo ya vamos de nuevo mis amores por otro viaje ay qué bonito está aquí te paras poquito en el puente hija y vamos cruzando para la frontera ya para el otro lado ya tiene poquita agua miren pero muy limpia y es linda se me toca echarme un clavado desde aquí mis amores ustedes qué opinan a ver vamos por votos quieren que me eche un clavado para abajo no verdad mis amores no 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 me escarcacho más vamos por otro viaje a ver si ya terminamos de acarrear los postes hola mi gente hermosa mis amores cómo están todos ustedes por acá ando miren por acá vine con mi nieto para acabar el video espero y les guste ando grabando de todo un poquito para hacérselo llegar hasta donde ustedes están hasta donde ustedes están mis amores aquí vamos les quiero enseñar un puentecito un puentecito de puro palito de puro palito de de siringuanico no sé cómo le dicen jejeje es siringuanico creo aquí vengo con mi nieto porque ahora Juanito loco se fue con su mamá se fue con su mamá en la camioneta acabaron de juntar el poste que estábamos juntando ayer no acabamos él nos hizo tarde y ya se fue con su mamá y yo me quedé con con mi otro nieto aquí andamos con mi niño aquí andamos con mi niño a ver si puedes botar los botes allá arriba ¿cuál botes mi amor? el que estaba allá arriba ah ahorita espérate porque este video ya lo quiero terminar mi gente hermosa gracias a todos por el cariño que me brindan por ese amor tan grande que me tienen muchas gracias Diosito que me los bendiga y mi Virgen de Guadalupe donde quiera que anden que vaya Dios con ustedes mis amores a tu bote papi allá vamos a ver el puente ya mero llegamos a ver si no se me hace noche por acá por acá se van a robar vaya novio me va a llevar el novio ahí la pa con cuidadito eh ahí va mi hijo a pasar tantita la mitad del puente agártenme amor agártenme amor ya lo van a renovar por lo que veo ya hay palitos ya este ya rajados y aquí ya tienen palitos nuevos miren para ponerlo para ponerlo para renovarlo decimos nosotros ajá aquí andamos aquí andamos dale pa más para allá es que allá hay otra casita está una casita nada más de aquel lado y este entonces este puente lo hicieron especialmente para que pasen los dueños de allá de aquella casa sí porque no hay por otro lado por donde pasen ya una vez creció el río este año ajá creció hasta arriba ya casi le llegaba o le llegó más bien dicho ajá ya vente mi amor ya vente mi amor papá vente mi amor ya que disto papi estás ahí para abajo jajajajajajajaja que disto mi amor ay ninguno quiere dejar sola a su abuelita cuando uno no es uno es otro que viene conmigo miren mi gente no me arrimo más porque aquí está el voladero miren aquí está el voladero por no me puedo arrimar más pero no sé si vean algo ahí ahí la agüita que está bien bonita para bañar ya unos niños están bañando más para allá para más para allá para abajo pero no los alcanzo a ver agarrar porque las ramas no me dejan y les digo está bien feo aquí el paderón feo feo que está por aquí me parece que por este voladero parece que decía mi madre que por este voladero se fue mi abuelito venía borracho y cayó se ahogó se murió mi abuelito parece que es aquí porque no hay otro paderón más más que este miren es lo que pude mostrarles más porque ya este ya para allá me da miedo arrimarme hasta están los cerros miren 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 mis amores lo que ando haciendo yo lo que ando haciendo su tía licha yo le ando haciendo la luchita de grabarles algo mi gente hermosa espero 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 mis amores que este esfuerzo que yo vine a hacer por acá les guste porque lo estoy haciendo con todo cariño con todo mi amor para ustedes papi 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 acá hay botes a ver cuando grabo uno para acapulco jajaja no va eso nunca va a suceder mis amores nunca estoy ansiosa por ver el regalo que va a mandar mi amigo mi amigo este surquisa él ay se me olvida su nombre como se llama me va a mandar un regalo y estoy ansiosa por por ver que es lo que va a regalar mi chulo mi gente ya van avanzando miren con la capillita ya ya van avanzando no tiene mucho que le empezaron ya vamos a tener capilla aquí en el en el pochote es en el pochote de arriba porque hay dos pochotes ya ya van rápido miren para que ahí se hagan las misas va a quedar bonito eh aquí es este lo está regalando creo timoteo el presidente timoteo arce timoteo ah el presidente timoteo apenas va empezando aquí en en el pochote pues si está cumpliendo porque si vamos a tener la capilla primeramente dios y gracias a timo que que está apoyando aquí están todos todavía trabajando ya están trabajando todavía echándole ganas para que pronto se termine aquí está la capilla que está mandando todo el apoyo el presidente timoteo arce solís ahí está ah de veras ahí está bueno aquí venimos con mi niño miren él viene al pie de mí voy a correr para que agacha la cara papi agacha la cara es una vergonza nada porque te da vergüenza a ver no, ahora es la chanca no, ahora es el video hola eso le da más pena aquí a Juanito bueno mi gente bonita yo ya llegué aquí gracias a Dios a mi casa con mi nieto fui a grabar un poquito donde todavía no le grababa nada mis amores pero todavía no termino con los saludos ¿verdad? quiero mandarle un saludo a Liliana Durán y para mi tío Luis saludos para mi hijo Francisco besos y abrazos papá te quiero mucho tú sabes que aquí tienes a tu pobre madre esperándote de que gustes con los raros abiertos mi niño para el merda